San Luis Potosí, saludos Aún veo el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice Esperame El tiempo pasará Un año no es un siglo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Es madre music Y sonido doblegado No me quedo La verdad si sale